Juan, ¿qué vas a vivir carabera? Siempre de las manos, de tu amigo el dolor. Muy bien señores, hemos llegado ya al final del programa. Muchísimas gracias a la gente que se acercó aquí al estudio a participar del programa. Muchísimas gracias a nuestros invitados, en este caso Juan y Vanina. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a ustedes. Y obviamente es muy importante el testimonio que han dado en el programa también. Muchas gracias. Estimado Gustavo también, muchísimas gracias por haber participado. Es un placer. Hernán querido también. Déjame mandar solamente un abrazo a todos los muchachos y a los compañeros de Tiempo Argentino, que mañana cumplimos un año así. Ah, bueno, muy bien. Bueno, felicitaciones. Felicitaciones. Eso rápido. Marra, tenés que contarnos algo. Tengo que contar una cosa. O sea, primero que tenés una pelucita. A veces pasa. Y después que el martes, este, pasado mañana a las 6 de la tarde, se cumplen 10 años del comienzo del inicio de la causa de los hijos de Noble. Y abuelas con Boca van a hacer un acto en las escalinatas de tribunales. Perfecto. En Talcahuano, bueno, tribunales. En los tribunales. Vamos a estar, yo voy a estar tocando la guitarra, que ya estoy afinándola. Señor Barón, y creo que algunos más, y va a haber mucha gente. Bueno, así que los invitamos y que vayan, vayan todos. Perfecto. Le mando un beso grande a Chana. Te mando un beso grande, Chana. Beso. Ahí llegó entonces. Señores, nosotros nos volvemos a encontrar mañana, a partir de las 21 horas, como es habitual, con 678. Chao, chao. 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 Chao.